El Tecnológico de Monterrey inauguró los trabajos del VI Congreso Internacional de Innovación Educativa a realizarse de este lunes 16 al miércoles 18 de diciembre. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba, señaló que entre los objetivos de este evento se encuentran conocer las tendencias y prácticas que están transformando la educación en el mundo, así como identificar algunos recursos para mejorar el método enseñanza-aprendizaje. La realidad es que hoy vivimos en un mundo que enseña con un modelo educativo creado en el siglo XVIII, con un profesorado nacido en el siglo XX, para un alumnado del siglo XXI. Tenemos que alinear estos tres siglos porque les estamos enseñando el mundo viejo y no el mundo nuevo, uno en el cual el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la tecnología generan enormes oportunidades pero también grandes retos. Alba añadió que es indispensable promover en los jóvenes elementos como la creatividad, la innovación y el florecimiento humano para desarrollar sus competencias de vida. Por último, afirmó que a fin de cambiar el paradigma educativo actual, desde hace seis años el Tecnológico de Monterrey realiza este evento para compartir con la comunidad las acciones y programas que como institución han implementado en materia de innovación educativa. Y como parte también de estos esfuerzos de innovación educativa, estamos buscando crear una plataforma abierta para la investigación y innovación y hemos decidido crear el Instituto Global para la Educación del Futuro, que va a ser un instituto interdisciplinario que busca impactar positivamente en la vida de millones de personas que desean aprender. En esta sexta edición del Congreso se espera un aforo de 3.600 asistentes entre profesores, alumnos y emprendedores, así como 37 rectores de universidades de países como Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Escocia, España, Holanda y Sudáfrica. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Canal 28, Cintia Elizondo.